El local para que el Ministerio pueda acondicionar todas sus oficinas y posteriormente todos estaríamos convocándolo para que vencamos a hacer ya esa inauguración donde estará la ministra y algunos ministros que han estado muy pendientes de este proceso de la aventura que ha funcionado y ya será formalmente la rega ya de manera de fin. En nombre de la lotería hacemos entrega hoy formalmente al Ministerio de Salud. Esperamos que este inmueble les saquen el mejor de los provechos, que puedan realizar sus actividades con las autoridades que puedan tener nuestro este inmueble y estamos para servir de siempre al Ministerio y a las demás instituciones del Estado que hacemos coordinación del Ministerio. Las Calientes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.